Ya pues, estamos de regreso a las 4 con 16 minutos y estamos en contacto con la ciudad de Córdoba, con una gran amiga. No, no, a mí me sale horrible el cordobés porque el cordobés es hermoso, el cordobés es una persona muy cercana. Y esta cordobesa es encantadora, es guapa, hemos trabajado juntos, talentosa, canta, anima, molesta, hace muchas cosas a la vez. 20 años de carrera musical. Señoras y señores, con ustedes desde Córdoba, la gran Coqui Ramírez, ¿cómo estás? Un beso, querida. Amigo, querido, ¿cómo estás? Jorge, querido. Jimena, del otro lado, aquí desde Córdoba, presente. Un placer. ¿Estás en Córdoba, capital? ¿Qué tal, Coqui? Te habla Jimena, ¿cómo estás? Qué mal que le sale cordobés a Jorge. Le sale muy, muy mal, porque él no toma mate con peperina. Es por eso. A vos te sale muy bien, Jimena. Buenísimo. A pesar que no soy cordobesa, pero bueno, soy platense, pero bueno, hemos escuchado igual mucho más el cordobés. Grandes amigos allí en Córdoba. Hoy, Bea, qué gusto saludarte, qué gusto tenerte aquí en Conectados y que nos cuentes cómo está todo por allá, cómo estás viviendo esta cuarentena. Bueno, te cuento que, a ver, no ha sido muy diferente a lo que es mi vida habitual, por suerte, porque yo soy muy de estar en mi casa, trabajando desde la computadora, desde el teclado como director musical a la distancia o en reuniones, pero sí han cambiado algunas cosas. Me he hecho adicta a los audiolibros, así que escucho, escucho todo el día libros mientras cocino. Me cocino todos los días. Sí, sí, me encanta. Cocinar, limpiar, o sea, todas las tareas que no nos gustan, que estamos obligados a hacerlas. Lavar la ropa, pero bueno, ponerme a ordenar un poco más la casa, ahora que uno está todo el día ahí. Pero la verdad que a mí no me he costado tanto como a otras personas que se dedican a otra actividad. Sí extraño el hecho de tomar el auto, la ruta, mate, mi manager, mis músicos y salir a los shows a cantar, que es lo que más disfruto. Conectados. A ver, ahí. Conectados. ¿Ahí me escuchan? Mejor. Perfecto. Tú tienes una familia, Coqui, muy especial y muy particular, porque tu madre, sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Perfecto, perfecto. Tu madre es la que se encarga de tu vestuario y tu hermana es la representante. ¿Cómo están ellas? ¿Cómo está tu madre, Coqui? Bueno, mi madre es a quien más protegemos y cuidamos porque está dentro de las personas con riesgo, obviamente. Obviamente, hubo un par de enfermedades anteriores, pero más allá de eso, por el tema de la edad, ella es la que más guardada está. Así que yo me encargo de acercarle comida y cosas. Está muy bien cosiendo, para cuando todo esto vuelva a la normalidad, cosiendo prendas, vestidos hermosos. Y mi hermana, que es mi manager, también la tengo aquí cerca, en mi barrio. Bueno, así que trabajando a la distancia, poniéndonos al día con muchas cosas, además de la música, gracias a Dios, bueno, me eligen marcas para hacer su cara, digamos. Así que tenemos ingresos de todo tipo, obviamente, no solo cantando. Y además tengo mi propio programa de radio, así que bueno, todos los días yendo a la radio, con todos los cuidados que hay que tener. Pero bueno, tratando de generar y con fe, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Ya que nos hablaste del programa de radio, Coqui Conferner, así se llama, cuéntanos un poquito más de él. Bueno, por lo que nos adelantaste, si está yendo hacia la radio con las medidas necesarias. ¿Cómo es esta experiencia de poder compartir con la gente? Que seguramente eres una compañía muy grata para tantos otros que no pueden salir de sus casas. Así es. Bueno, no sé si saben, yo obviamente saben ya que soy cordobesa, aquí la bebida Fernet es muy, muy popular, ya es como un himno para nosotros. Y se toma con la bebida cola. Aquí en realidad es Fernet con coca. Pero bueno, hemos elegido ese nombre, Fernet con coqui, como para hacer alusión a algo divertido. Tiene relación también a la música típica de acá, que es el cuarteto. Bueno, así que bueno, este programa la idea es acercarnos a la gente, entretenernos un rato porque no la estamos pasando bien, para nada. Y la idea es que, bueno, por dos horas se olviden un poco de sus problemas. Así que bueno, la empresa, gracias a Dios, tomó la decisión de poder dejarnos ir a trabajar con todas las medidas sanitarias. Y entretener a la gente que está en su casa y realmente se debe estar haciendo muy tedioso a esta altura. Parece que piensan alargarla más días aquí en Argentina. Así que bueno, tratamos desde nuestro lugar de transmitirle a la gente energía positiva. No queda otra. Entonces, sí, pero tú también eres cantante. Nos decías también que estabas deseando que todo regrese para poder seguir haciendo música, para poder tener presentaciones. Y yo aprovecho porque muchos de los artistas han tenido la oportunidad de hacer algún live y poder compartir su música a través de alguna plataforma. ¿Has tomado tiempo, has tenido tiempo para poder hacerlo? Y si es así, ¿cómo ha sido esa experiencia? Sí, sí. La verdad es que desde el principio, el primer momento que supe de la cuarentena, no dudé en ningún momento de poder cantarle a la gente gratuitamente, obviamente a través de mis redes, para poder hacer como una catarsis juntos. Así que bueno, lo mejor que tengo para ofrecerles es cantar, alegrarlos un poco. Lo hice a través de mi cuenta de Instagram, arroba coquiramirez. También lo hice a través de la cuenta en Joy Casinos, que son quienes me llevan, si Dios quiere, estuvimos siempre en Punta del Este, en Mendoza, y si Dios quiere vamos a hacer una gira por Chile, muy pronto, pero no sabemos cuánto, porque no se puede volar. No, está todo cerrado, los casinos no están realizando ninguna presentación. Tuve también el agrado de presentarme, bueno, yo soy cantante también, así que hice la misma presentación por esta plataforma. ¡Jorge! Sí, te dije, Jorge, Jorge, ¿dónde estás? Coqui, Coqui, sí, aprovechar que estamos, que estamos, sí, estoy aquí, lo que pasa es que estás hasta las cachas, porque no me habían escuchado nada, pero aún así, pedirte por favor, ya que has tenido la posibilidad de hacerlo a través de las redes sociales, que nos entregues parte de tu talento a través de la música, te queremos escuchar nosotros a ti y mucha gente en el mundo. Bueno, mi amor, lo que ustedes quieran, ¿lo hacemos ahora? Yo preparé una cumbia, que grabé, de un autor colombiano, José Luis Arrolabe, que le habla a los hombres, que les dice... Ahora, ahora, dale. Que se vaya, a ver, vamos. Dale. Sonectado, 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 Sonectado. Sonectado, Sonectado. Sonectado, 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 Sonectado. Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien. La mano me va a doler, que se pierda de una vez, que es su salvación yo no voy a ser. Su vida ya no es mi tormento, ay, que se vaya y que le vaya bien. Que se vaya y que le vaya bien. Sonectado, 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 Sonectado. Es llevar esa alegría, esa cercanía. No sabía si me escuchaban, perdón. Es llevar buena onda, sin duda alguna. Y es parte de lo que queremos hacer con gente como tú, que conocemos, que estuvo en el programa. No, te escuchamos perfecto, Koki, querida. Lo único sí, tal vez ahora, desde el punto de vista más personal. La realidad, antes de esto, hoy nos quedan varios minutos. La realidad que se está viviendo en Córdoba, ¿cómo es, querida Koki? Están, por ejemplo, hay cuarentena obligatoria, están con toque de queda. Cuéntanos un poco. Te cuento, en realidad es parecido en todo el país lo que está sucediendo. Es como una decisión a nivel nacional y le están dando a los gobernadores de cada provincia en Argentina un poquito de libertad como para ver si en su provincia, en algunas localidades puntuales, pueden empezar como a activar de a poco, porque la economía obviamente se está cayendo a pedazos. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, en Córdoba es que no hay toque de queda como en Chile. Tengo entendido que allá hay toque de queda, pero bueno, está, por supuesto, rige el aislamiento obligatorio, salvo algunas actividades específicas, pero, por ejemplo, todo lo que es delivery, etc., sí puede circular. Yo en mi caso tengo un permiso especial por lo que son los medios radiales para poder ir al trabajo y volver. Nada más que eso, ni siquiera actividad física, nada, absolutamente nada por ahora. Claro, muy parecido es lo que está sucediendo, creo que en toda Latinoamérica, que hemos estado en conversaciones con ellos. Vamos a tener que esperar, de acuerdo a cómo evolucione todo esto, que se vea la curva, que ya vamos saliendo, pero creo que todavía nos queda un tiempito más y que bueno, que tú, que tienes una plataforma como es la radio para poder acompañar a tanta gente desde sus casas, creo que es maravilloso. Eso es lo que más debes estar disfrutando en estos momentos, ¿cierto? Sí, además, digamos, tenemos gracias a Dios la tecnología, que bueno, logramos llegar a los hogares a través de la radio, a través de las computadoras, los teléfonos, y yo creo que bueno, va a ser una etapa que nos toca a todos por igual, donde uno puede sentarse a pensar también cómo quiere o cómo puede continuar con su vida. Ayer escuchaba a Oppenheimer, que es un periodista a quien admiro mucho, y bueno, se viene como el trabajo del futuro a través de las redes, empezar a reemplazar los trabajos humanos, entre comillas, por computadoras o incluso el trabajo desde casa. Muchas empresas que van a empezar a analizar, ¿no es cierto? Esto de tener a sus empleados en su casa trabajando a través de su computadora. Pero bueno, se va a venir un cimbronazo económico tremendo, y yo creo que la actividad de los artistas, de los cantantes, va a ser, creo que la última en reactivarse, lamentablemente, pero va a ser imposible. Se había hablado de algo como de una especie de autocine aquí en Argentina, como para poder ir a ver en el auto una obra de teatro, un espectáculo. Acá encima está entrando el invierno, está todo muy complicado. Sí, bueno, Jorge, Coqui, la verdad que un gusto poder haber hecho este contacto contigo. Ojalá que todo salga bien, que todo vaya bien, y que las actividades para los artistas también se reactiven de a poquito. Todavía hay que esperar, pero bueno, gracias a todos ustedes que nos acompañaron, acompañaron hoy día a través de las pantallas de aquí en Conectados. Y ¿sabés qué, Coqui? Vamos a cerrar este programa a distancia y nos vemos el día de mañana. Todos amigos, ustedes de Conectados, los queremos mucho. ¡Aplausos! ¡Gracias!